Una condición Y una necesidad Te entregué de mis colores Siempre lo meto Y lo que no tenía Quiero inventar tu amor Para que no te fueras Y hoy dices adiós Si tu amor Se desvane a la charla entre mi voz Se me va por los ojos La vieja ilusión Que llegara al sendero Y hoy dices adiós Sin tu amor Ya no tiene sentido Y hoy dices adiós 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 Sin amor, sin amor, ya no tienes sentido en mi vida, no te suelto Que me vaya en silencio con esta canción, porque no quiero que no viví sin amor Sin amor, sin amor, ya no tienes sentido en mi vida, es mejor Que me vaya en silencio con esta canción, porque no quiero que no viví Sin amor, sin amor, sin amor Sin amor, sin amor Sin amor Sin amor